Nunca pensé, enamorarme, para sufrir, para llorar de esta manera Ay, yo linda, yo linda cielo, ironías de la vida, a veces el amor, no siempre se paga con amor A pesar, que nos entregamos tu cuerpo y alma, a cambio que recibimos, solo traiciones Por eso no me enamoro, por eso sigo siendo solterito, me bailo, me gozo, por tus lindas canciones Ya tú sabes, que te gusta, ya tú sabes, lo que quieres Rico papi Sabrosura mami Nunca pensé, enamorarme, para sufrir de esta manera Nunca pensé, ilusionarme, para sufrir de esta manera Si ya no me amas, debo olvidarte, pero no puedo, estoy sufriendo Si ya no me amas, debo olvidarte, pero no puedo, estoy sufriendo Nunca pensé, enamorarme tanto y tanto, para ahora estar llorando y sufriendo Ay, cielito, cielito del amor Nunca te arrepientas de nada Recuerda a mí Si, siquiera por un instante fuiste feliz en tus brazos Ay, amor, amor Ya tú sabes, que te gusta, ya tú sabes, lo que quieres Una chica linda Si, siquiera por un instante fuiste feliz en tus brazos Si el licor del amor Mi corazón está sangrando Este dolor me está matando Si ya no me amas, debo olvidarte, pero no puedo, estoy sufriendo Si ya no me amas, debo olvidarte, pero no puedo, estoy sufriendo Este corazón que tengo, no se resigna a perderlo Aquí me tiene sufriendo, ya no sé cómo olvidarlo Este corazón que tengo, no se resigna a perderlo Aquí me tiene sufriendo, ya no sé cómo olvidarlo Por eso no te enamores Ingeniero Jorge Vázquez Ahora vamos por todo el trujillo Chiclayo Vibra Arriba el norte peruano Con cariño Para que bailen los hermanos Cielo Santo Sí Ay, ay, ay Vamos, vamos yo linda Quiero verte, quiero verte Esa es zapateadita Vamos Zapatito, 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 zapatito Ey, Chabucos va bien Vamos Por todo el Perú Bailando Gozando Y tomándonos Unas heladitas Oh, violita, cielo Solterita Por favor Representando la belleza de la mujer guaruqueña Por eso vacílate, vacílate Oye, cabela Pero qué chévere, mami La cintura La cadera Muévete Mámate como tú quieras Mámate como tú quieras